Muy buenas a todos, yo soy Chenkel, estamos en un nuevo vídeo del Victoria 3 y esta vez vamos a empezar con una nueva sección del canal que será básicamente ver todas las leyes, haremos un vídeo cada uno, empezaremos con los principios gubernamentales e iremos bajando Esto será una guía avanzada, tenéis que tener en cuenta eso, iremos repasando todos los tipos de opciones que tenemos y cuál es mejor en cada aspecto y más adelante también haremos uno de los grupos de interés e iremos haciendo guías de estas avanzadas a medida que pase el tiempo pero bueno, vamos a lo que nos pertoca, que es los principios gubernamentales, por aquí en la estructura de poder, principios gubernamentales Para empezar tenemos que explicar cómo funciona el tema de los principios gubernamentales, bien afectado por la legitimidad ya que a través de la monarquía por ejemplo tenemos más legitimidad por peso de gobierno y legitimidad por incluir el jefe de estado que es nuestro rey en el gobierno, podemos ver que en Francia empezamos con un rey que es del grupo de interés de los industrialistas así que si incluimos los industrialistas tendríamos un 20 más de legitimidad aparte podemos ver, nos da fuerza política a los terratenientes en otros tipos de principios gubernamentales como por ejemplo la república presidencial nos aumenta la legitimidad por peso de gobierno y así en cada uno distinto ¿Qué significa el tema del peso del gobierno? podemos ver que aquí está el modificador del peso del gobierno y lo que hace es un multiplicador, el 1 es el valor base y después tenemos un 0,10 de la monarquía el peso es básicamente la suma de todos los partidos que hayan dentro del gobierno y después multiplicado por este modificador así que tenemos que tener en cuenta que con la monarquía no podremos poner tantos partidos como si podemos hacer con la república presidencial y la república parlamentaria y después la república de los consejos es el que tiene más legitimidad por peso de gobierno pero a la vez no te da ninguna bonificación plana podemos ver que en la república parlamentaria nos da un más 10 de legitimidad por incluir el jefe del estado y un más 15 en la república presidencial hay tres concretamente de principios gubernamentales que aumentan la fuerza política de ciertos grupos de interés o también de clases sociales vamos a verlo la monarquía nos da un 25% más de fuerza política de los terratenientes la teocracia un 25% de fuerza política de la iglesia católica y después tenemos la república de consejos que es como la más diferente que da fuerza política a los agricultores independientemente de que afiliación política tengan y un 25% más de fuerza política de los superiores de máquinas normalmente son de la población rural y los sindicatos así que tenemos que tener en cuenta eso si queremos jugar muy a los devotos que en este caso en Francia es la iglesia católica podemos pasar la teocracia no es la mejor creo que de todas las 5 es la peor de hecho la teocracia y aparte es muy difícil pasarla le pasa lo mismo que la república de consejos mucha gente está en contra al menos del principio la república de consejos con los cambios al socialismo y al comunismo puedes aumentar muchísimo el apoyo pero la teocracia es muy difícil de pasar aparte las que son consideradas más democráticas que son la república presidencial y república parlamentaria nos da una reducción de penalización de la ilegitimidad por el tamaño del gobierno que quiere decir que podemos meter más gente dentro del propio gobierno eso lo que nos permite es tener mucha variedad de partidos dentro del gobierno que lo que hace es poder pasar varias leyes más fáciles o tener más disponibilidad de pasar leyes en el caso de república parlamentaria estaríamos hablando de un menos 25% de reducción de penalización y república presidencial un menos 10% aparte tenemos que tener en cuenta que por ejemplo la república de consejos requiere tecnología que es el socialismo por aquí podemos verlo que no requiere o el socialismo y no está permitido que los burocratas sean ereditarios en burocracia que es otro principio de gobierno o otro otra ley que podemos pasar en estructuras de poder por aquí podemos ver la burocracia otra cosa que tenéis que tener en cuenta que no podemos pasar anarquía que es una ley de distribución de poder con la monarquía activa así que tendréis que cambiar antes y esto es todo por este vídeo de los principios gubernamentales la conclusión que yo llego es si queréis jugar o rolear con los terratinientes podéis ir a por monarquía si es logro específico como borbón para todos también tendréis que quedaros con la monarquía con la teocracia si queréis ir a rolear con los devotos y república de consejos si queréis ir socialista o comunista es la que tenéis que elegir y después la gran duda es elegir república presidencial o república parlamentaria lo que podéis hacer es pasar república parlamentaria para tener la reducción de penalización de legitimidad la legitimidad al final lo que te permite también es pasar las leyes más rápido una vez tengáis las leyes que queréis tener podéis cambiaros a república presidencial ya que os da un bonus de legitimidad por incluir el jefe del estado que normalmente es en el caso de las repúblicas en las elecciones el que tenga más fuerza política así que si habéis jugado bien vuestras cartas podéis cambiar a presidencial y tener un poco más de legitimidad aunque no hace falta cualquiera de las dos opciones es buena así que nada esto es todo por el vídeo si os ha gustado darle un like suscribiros si queréis ver más y en el próximo vídeo veremos las distribuciones de poder que esto sí que tiene bastante más chicha y ahondaremos más en todo este aspecto así que nada nos vemos en la próxima adiós adiós